con mucho éxito y participación se realizó el festival guitaromanía 2024 organizado por el instituto universitario de bellas artes de la universidad de colima en su edición número 18 que se llevó a cabo del 4 al 8 de junio la programación incluyó conciertos nocturnos y pertinos durante los cinco días clases magistrales y el concurso de intérpretes ciudad de colima se presentaron cinco conciertos nocturnos en el teatro hidalgo donde participaron tengié sean de china nicolás coluses de eeuu luis alejandro garcía de españa y juan carlos laguna y david mosqueda de méxico durante el festival se llevó a cabo el concurso de intérpretes en dos categorías jóvenes talentos y concertistas y los ganadores se llevaron premios en efectivo y en especie yo tengo repertorio que ya llevo más o menos unos ocho meses tocando en este caso pues retomar repertorio nuevo aproximadamente unos cuatro meses preparándome estudiando duro para este concurso ha sido el concurso de colima es como ir ahí ya es como una experiencia y además de de toda la organización que conocidos maestros y todo eso entonces es muy yo creo que es un concurso al que vale la pena venir y al que vale la pena concursar o nada más tomar las clases o los concursos todo vale la pena además de colima muy bello que voy a que acabo de tocar en el concurso el preludio mayor de manuel m ponce y aparte la sonata k 11 de domenico escarlatti y si es que llego a pasar también va a tocar una pieza de sor y aparte una pieza de miguel de miguel llobet la universidad de colima que nos está apoyando aquí al yuba más que nada sobre esta edición de guitarromanía me parece excelente y ahora que ha tenido apoyo pues han también distribuido este publicaciones han presentado varios posters en distintos lugares en páginas en redes han también traído ciertos patrocinadores para poder apoyar más que nada y creo que es una excelente oportunidad para que este festival de guitarra y guitarromanía siga creciendo cada año yo voy a participar en la categoría conciertista y voy a tocar dos piezas una la de simone llandarelli american coffee se llama y la fantasía en re menor de silvios leopold vais que se llama y esta en la categoría conciertista y voy a participar en este festival de